Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Porque lo único que quiero es ser contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te sigue Pero yo, porque soy tu prisionero Y tengo alma de robos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo, porque soy tu prisionero Y tengo alma de robos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón